Los amantes de la literatura pudieron disfrutar de una gran tarde de jueves en la Mediateca del Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas. El motivo, la presentación del Fungible 2009, un libro que aúna el título ganador del primer certamen de novela corta y los relatos del 18º concurso de relato joven editados por punto de lectura. No malgastes las flores es el título de la obra de Javier Pérez, una intrépida historia sobre la ambivalencia a las personas. Y es que el Fungible es una apuesta del Ayuntamiento de Alcobendas ya muy longeva, como destaca Eva Tormo, concejal de Cultura. Bueno, la participación, como muy bien dices, es importante. Son 130 obras las que se han presentado, de las cuales un 23% son autores de Alcobendas en niveles bastante, bastante buenos. Yo eso de que se lee menos, pues es evidente que las nuevas tecnologías facilitan que a través del ordenador tengamos acceso a todo. Pero bueno, yo creo que afortunadamente todavía hay mucha gente joven que sigue cogiendo el bolígrafo, el que escribe la pluma, que lee, que además lo hacen de una forma espléndida, que son muy creativos. Creo que la sociedad de la información también está permitiendo que esas personas que se dedican a la actividad literaria tengan mucho más acceso a otras informaciones y que hagan una producción literaria de mayor calidad. Desde luego para Alcobendas apostar por la literatura, como por otras artes plásticas o por todo lo que significa el mundo de la cultura es un objetivo y haremos estas convocatorias y muchas más. Es una novela sobre la diferencia entre lo que somos en privado y lo que somos en público. Digamos que tiene dos vertientes. Uno, cómo se comportan entre ellos un grupo de solterones, cómo se enfrentan a la soledad después en privado y después la historia de una mujer que es rebelde. Pero es rebelde contra la última moda, no contra la penúltima. Es que parece ser que hoy en día está de moda ser rebelde contra el penúltimo gobierno. Pues esta mujer es rebelde contra la última moda y la última moda es la liberación de la mujer y es que ella no quiere ser libre, ella quiere que la dejen en paz. Y claro, a sus amigas les parece fatal que no quiera liberarse. Es la historia fundamentalmente de eso. El Fungible 2009, un referente en la Comunidad de Madrid, se puede encontrar en las librerías y en las bibliotecas de Alcobendas.